¿Qué es la cita de la vida? ¿Qué es la cita de la vida? ¿Qué es la cita de la vida? No piden mucho más a la vida y la vida se venga no concediéndoles mucho más. La dinamita sí mueve montañas. El 7 de octubre de 1571, en plena batalla de Lepanto y en la Galera Marquesa, Cervantes está a punto de perder la vida, con lo que nos hubiéramos quedado sin el Quijote. En otra batalla y en otra guerra murió un soldado que había alcanzado cierto renombre como escritor. El destino esta vez sí nos privó de una maravillosa novela cuyo título, argumento y demás detalles de la misma jamás llegaremos a conocer.